Sanguchito Rodríguez, neorrealismo italiano. Les pedimos bien fuerte 15 segundos de palmas y empezamos con la primera historia. ¡Dale, ya! ¡Padre Antonio! ¡Padre Antonio! ¡Padre Antonio! ¡Padre Antonio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Padre Antonio! Yo necesito... Yo necesito hacer una confesión. Yo sé que son la 3 de la mañana, de la madrugada, de la madrugadina, pero... Yo necesito hacer una confesión. ¡No puedo dormir porque en todo mi sueño está el Sanguchito Rodríguez! ¡Otra vez, el Sanguchito Rodríguez! Yo soy enamorada del Sanguchito Rodríguez porque este boxeador ha boxeado mi corazón. ¡Ah, el Sanguchito Rodríguez! ¡Va bebé! ¡Ahí yo no sé que hacer! ¡Al confessionario!!! ¡Ahí yo no sé que hacer! ¡A y al confessionario! ¡Ma ya le ha confesado todo lo que tenía de confesarlo! ¡Ahí no tiene un Sanguchito para mangiar?! ¡Yo soy obsesionada todo el tiempo! ¡Sanguchito! 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 ¡Tengo un confeta! Ma forte, ma forte, sangucido Ma che cazzo está pasando por su Capoccia Eh, ma che no está concentrado No está Yo no puedo pegarle a la bolsa Que bolsa rara Con razón No rebotaba Ma porque, porque no puede Angiola, Angiola Angiola no la encuentro con ningún lado Yo no puedo dar con ella Y sale así Yo no puedo dar con ella No puedo Ma sangucido lo que no puede Es enamorarse Capisci o no capisci Allora la seguimos Yo quiero cuidarme aquí En la iglesia, Antonio Yo quiero ser una novicia Y después una hermana Y si todo va bien, una madre superiore ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Es serio? Aquí tengo el vestido de la última monja Si, ma que puta, eh, chiquitito Es que era enana Era monja enana Ah Falleció porque se cayó de la escalera Los escalones son muy altos para los enanos Pobre enana Ma padre Antonio Lo que significa el modale La sotana de modale La sotana de modale Cambió el Vaticano Mejor padre Antonio Porque si yo uso una sotana Podemos decir que yo soy un uomo Y mi familia nunca me va a encontrar Lo mejor es que nunca me va a encontrar San Gucito Rodríguez Y San Madera Y va a estar todo bien Va bien Allora yo soy... Yo soy Ricardo Va bien, Ricardo No me voy a buscar No me voy a buscar Miles, miles, miles Yo no puedo concentrar Yo no puedo concentrar No, pero no No, pero esto no ha superado el record Por todo lo contrario Yo voy a buscar Yo voy a buscar a la señora por todo el pueblo Tu tiene que concentrar Yo no puedo concentrar Y me he hecho Es, he hecho el dificil con él su amante y ahora estoy arrepentido y yo no puedo darme y la pelea de domani y la pelea de domani y mafangú ma que va a faciare el sangucito si va a faciare el sangucito con el contrincante si yo no tengo a angiúlate en el mío costado en el mío rinconsinto y no puedo pelear no se me revele Rodrígue no se me revele sangucito avanti padre Antonio avanti sangucito debería decirle sanguí yo tengo una confesión yo no puedo darme con ella angiúlate no ha venido acá angiúlate padre Antonio dios ló la salamina esta faci esta salamina con mortadera yo tengo que darme con angiúlate yo no puedo concentrarme si angiúlate no está del lado del lado mío ahí sosteniéndome la palanganita para el escupitajo ah también para el escupitajo también ¿sabe qué? angiúlate habita en la iglesia ¿en esta iglesia? ¿a dónde padre Antonio? angiúlate ¿por qué no haces un querido más grande que me lo escucho? o pongale un microfono yo le pago con el conquerito viene directo del Vaticano no, sacrilegio ah, me derrito la puta madre te está confesionando en bola padre Antonio con razones no me quería ver lo patine ¿qué es tan loca? lo agarré en un mal momento disculpe ¿a dónde está Angiúl? lo rulero no se afalta qué puto que es padre Antonio ¿a dónde está Angiúl? yo necesito que Magliana esté ahí a primera hora conmigo alcanzándome el pappacacho scupitero angiúl es cura angiúl ahora es cura querrere si monca no es cura si hizo la operación si agregó un pedacito se lo dejó crecer oh, yo no puedo acreditar en esta tragedia deja de no poder cosa ¿a dónde está? yo la voy a ver esto es lo que cuesta ma porque yo no puedo estar con ella cuánto dilema no noti magiche viti que el mundo todo el cielo en esta te italiana na 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 Angiúl ¿eh? no puedo reconocer esta voz yo 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 soy el padre Ricardo yo no sé de quién me está hablando yo no conozco ninguna Angiúla Angiúla, mamá yo sé que usted es Angiúla no el padre Ricardo yo soy el padre Ricardo Angiúla, yo estaba confundido yo me hice difícil pero el nuestro amable el nuestro amable puede ser posible nuestro amable no puede ser posible sí, aunque tenga su bigote y esa sultana larghe el 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 ¡No lo he visto, sí! ¡No, por favor! ¡Estaba aquí! ¡Es un asqueroso! ¡Una batta! ¡El tappolo! ¡Oh, vay! ¡Sangucitano! ¿Qué pasa, Padre? ¿Qué pasa, Padre Antón? Estoy vestido. Tengo una batta de seda. Seda naturale romana. ¡Sangucito me ha encontrado! ¿Qué debemos hacer? Tu vida está con Sangucito. ¿Por qué? Si, Sangucito me corta la cara y después me viene a buscar. Sangucito es un esterico. Yo no puedo estar con este cazzo de mierda. Yo estoy concentrado en la pelea de mañana. Pero por eso yo no podía concentrarme en su cuore. ¿En serio, Sangucito? ¡Ma vale! ¿Por qué? ¿Por qué te llamas Rodríguez? Este es mi nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué me llamo Sangucito? ¡Gracias!